SINALOA De la vida fui aprendiendo Que te quieres pagar sin un peso Cuando no tienes dinero En igual de apoyarte te hacen el feo Pero cuando vas pa' adelante La suerte llega a cambiarte Tienen muchos arrimados Que ni se acercaron para ayudarme Conociendo a las personas Me fui dando cuenta Cómo están las cosas Si el árbol da buena sombra Te miran con respeto Pero no por tu persona Así es la gente corriente Solo buscan intereses Y si la corriente está fuerte Se alejan y ya no vuelven No costumbro tener más de tres amigos Tengo presente quien siempre va a estar conmigo Me enseñaron a ser un hombre distinto Por eso cargo siempre la super al cinto No traigo en nada Porque hay un conflicto Hay que estar bien prevenido Si el árbol da buena sombra Te miran con respeto Pero no por tu persona Así es la gente corriente Solo buscan intereses Y si la corriente está fuerte Se alejan y ya no vuelven No costumbro tener más de tres amigos Tengo presente quien siempre va a estar conmigo Me enseñaron a ser un hombre distinto Por eso cargo siempre la super al cinto No traigo en nada Por eso hay un conflicto Hay que estar bien prevenido